En menos de 24 horas reventasteis el botón de like, os lo agradezco muchísimo y por ello, si en este vídeo llegamos a 27 likes, tendréis el tercer y último vídeo con el doble de detalles que en este. ¡Hola amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estupendo, ya que os mostraré 7 detalles del Top Spin 4. El principio es frío, con esto me refiero a que a los jugadores les cuesta meterse en el partido, y es que esto es cierto, los tenistas en la vida real suelen tardar un poco en realizar su mejor juego, ya que al principio están como tanteando al rival o terminando de calentar. Esto mismo también pasa en el Top Spin 4, o más que pasar me da la sensación, pues en muchas ocasiones noto al contrincante un poquito peor que más adelante. Ya sabéis, realizando golpes menos eficaces, más errores no forzados, o incluso realizando alguna caña, aunque esto lo veremos más adelante. Algo similar a lo anterior pasa cuando se juega un partido especialmente largo, como podría ser a 5 set, y es que también noto que los tenistas van cansándose más, y que cuesta más realizar golpes con sincronización excelente, al igual que se fatigan más rápido o es más fácil hacer contrapies. Y hablando de contrapies, la verdad es que molan mucho, excepto aquella vez que me hicieron uno en la vida real y me ocasionó un exjince de tobillo. En fin, hasta aquí los flashbacks de Vietnam. El tema es que dependiendo de la aceleración que llevas hacia un lado, será más difícil o no devolver una bola a contrapie. Por supuesto, si la bola queda cercana, será más fácil que una con mayor distancia, y lo mismo pasa si le añadimos el cansancio por un juego largo o un partido con mucho set, pues notaremos que aunque llevemos menos aceleración que antes, nos costará más devolver un contrapie. Y cambiando de tema un poco, ya sabéis que hay diferentes estilos de juego. Bien se puede ser un tenista defensivo jugando desde el fondo, o agresivo metiéndose en pista. Y esto lo quiero recalcar un poco, pues la colocación es importante en este juego, ya que si nos dejan una bola en media pista, debemos aprovecharla, pues tendremos muchas más opciones de hacer un golpe ganador. Además de tener más elecciones a la hora de golpear. El por qué el contrario deja una bola fácil en el medio, también podría deberse a que dé en la cinta. Y ya que ha surgido de forma totalmente espontánea el tema de la red, hablemos de esta, pues es uno de los detalles que más me gustan, y que prácticamente no tienen muchos juegos. Que la bola impacte en la red es algo normal, ya sea por un golpe mano o por un golpe muy bajo. Uno de los partidos más intensos que recuerdo, y donde la red tuvo bastante protagonismo, fue en cuartos de final del Open de Australia de este año 2020. Porque sí, seguimos en 2020, aunque por estar encerrados, parezca que llevamos ya una década sin poder salir. Al final, todos locos. Y yo el primero, que cuando me llaman por teléfono, lo pongo a dos metros y le pongo una mascarilla por si acaso. ¿Cómo he llegado a esto? Bueno, a lo que voy. El impacto de la bola en la red, hace que haya cuatro posibilidades. La primera, es que la bola no pase, con lo cual, se queda. La segunda, es que la bola pase, pero se vaya fuera. La tercera, que entre, pero le dé al jugador. Bonito detalle. La cuarta, es que entre, pudiendo ocasionar diferentes posibilidades. Como, que la bola sea más cómoda de golpear, o al contrario, que al dar en la red, ésta quede más difícil de golpear. Ya sea porque cambie de sentido, o se llegue muy forzado. Por supuesto, tenemos una quinta posibilidad. Y es que la bola dé en la red, entre, y el jugador no llegue. Ya sea porque estaba en el fondo, o porque la bola quedó muerta. Tras esto, el rival siempre pedirá disculpas. Y ya que hablamos de disculpas, o más bien, de la deportividad, hay un par de momentos, que me gustaría destacar. Como cuando el rival realiza, un buen punto, y luego el contrario, lo aplaude. Por supuesto, detalles como darse la mano, al terminar del partido, es una de las representaciones, del tenis, que para mí, siempre debería estar, en cualquier videojuego. Lamentablemente, no es así. Por último, destacar el detalle de la caña, que como sabéis, se realiza cuando un jugador, golpea la bola, con la parte externa, de la raqueta. O sea, con el marco, y comúnmente llamado caña. Y destaco esta animación, del juego, primero porque mola. Pues realizar una caña, es uno de esos detallitos, que siempre está presente, en este deporte. Y que además, nunca se espera. Segundo, porque por desgracia, y debido a los juegos actuales, de tenis, algunos creen, que realizar la caña, es un bug. Pero no es así, ya que posee, una animación propia. Es una lástima, que los juegos actuales, hagan creer, a nuevos jugones, que un buen detalle, sea un bug, y no, el mimo, de los desarrolladores. Y hasta aquí el video, pero no penséis, que ya no hay más detalles, en este juego. Al contrario, quedan los detalles, más importantes. ¿Queréis verlos? Pues solo tienes que darle like, a este video, y suscribirte al canal. Si llegamos, a la cifra, de 30 likes, tendréis, el tercer, y último video, con el doble, de detalles, que en este. Sé que podéis conseguirlo, así que, un saludo, y hasta más ver. Adiós.